Tiro de esquina eh, me rifo el Dalas, no la puedo grabar, pero allá va el remate, me lleva a la vera Por puta madre Atención que hay más Que onda amigos de Golpara, como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pel Ya nos encontramos en la cancha Ciudad de los Deportes Para los cementeros el azul, para los del Atlante azulgrana No vengo solo, no vengo solo, vengo solo, hermanos, un chiva hermano Oigan a chivas dos sumos pero ya le atinen por fin Sergio, de la máquina, ¿cuánto quedó hoy su máquina? 2-0 hoy, 2-0, perdón El buen Ricardo, ¿cuánto quedamos hoy? Eh, nada más quiero ver quién está por la banda izquierda Entonces mambo, ¿ya cuánto quedamos hoy? 3-1 va a ganar la máquina, 3-1 ya, 3-1 gana la máquina Bienvenidos amigos Me encuentro con Iker, él le va al rebaño, pero vienes acá, tuñado, ¿verdad? Sí, tuñado Pues para que no haya bronca, ¿no? ¿Cómo? Sí, por menos de la porra, pero yo voy a venir así Muy bien, este, ¿cuánto quedamos hoy? Ya digo que hoy podemos ganar 2-1 2-1, ojalá que así sea mi madre que era ¿De quién? A ver Del Piojo ¿De Piojo? Del Piojo Del Piojo ¿De media distancia? No, a media distancia Perfecto Y el Piojo, yo creo que no te arrojamos Buenísimo, buena suerte, ¿cuál es el otro lugar bien? Eh, a mi papá ¿Tu papá? A mi papá, a mi hermana y a mi hija Vientos La fiestota, eh, es que vienen las chivas, hermano ¡Vamos! Aquí están nuestros lugares, amigos Dije, agarramos primera fila Para que no nos tape nadie, wey Pero acá hay un nuevo, wey, que está para que no esquina, así que hay que estar medio parado, wey O sea, desde tu asiento, puta, wey, se te va aquí la jugadita, pero bueno Siempre la cabo acá en el azul Lugarzazos aquí con las chelas, eh, para que no haya falla Amigos, atrás de mí Hay una señora que trae el oxígeno, yo Eso ya está cabrón Yo vengo un poquito ahí medio constirpado, pero Enuncio Trae el oxígeno a ver a tu equipo Entrada buena, eh, todavía falta para que arranque el partido unos minutitos, pero la entrada Bastante buena El mosaico de Cruz Azul Hermoso 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 Por nada Así te recibe el Estadio Azul Mi equipo de blanco, eh, Chivas Gran fiesta, amigos, gran fiesta acá, eh, Ciudad de los Deportes A los dos equipos, amigos, Chivas, por favor, wey No hay que cagarla Ahora, Cruz Azul, favorito porque va en primer lugar Pero Chivas no va mal, hay quinto lugar, wey Arranca el partido en el Estadio Azul 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 No mames, que cerca, bien armada, rebaño. Bien hecha, bien hecha, vamos, 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 vamos. Me atajó de cruzado. Cerca, cerca, cerca. ¡Ay, ay! Fue al lugar, era. Era fuera al lugar. ¡Ah, la bestia, me cagué! Cerca, cerca, creo que sí, ¿eh? ¡Pero es un muerto, Román! Yo creo que era fuera al lugar. ¡Ah, la bestia! La placa brecada ahí. ¡Oh, mames! Es perro, jugadón de mozo, jugadón de mozo, atajador de vieja. ¡Ay, a huevo! ¡Qué bueno que la cagaron, vieja! ¡Esto es buen por cero! ¡Puta madre, larga, güey! Dos minutos se agregan a este partido, amigo. Acaba el primer tiempo, cero por cero, ¿eh? Y infumable, este pedo. Güey, la neta, el costalito es a toda madre, ese güey, ¿eh? A toda madre. Mira nomás, con pedos que a mí, hijo de la chica. Se va a partir su madre. ¡Córrele, cabrón! ¡Saluda! Arranca el segundo tiempo, amigos. No la caigan de este lado, los goles. Arranca el juego. ¡Gol! ¡No mames! ¡No mames! ¡Este ojo es el agolazo! ¡Atajador! ¡Madre, qué mierda! ¡Y erre, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, qué mierda! ¡Nos protege Marín! ¡Nos protege Marín! ¡Nos protege Marín! Quiero mandar un saludo a mi jefe, que en estos momentos se fue a Costa Rica con mi señora madre. Ándale allá de Luna, Mieleros. Y un saludo, jefe. No podemos dar el partido juntos. Pero aquí andamos viendo a Tu Máquina contra mis chivas. ¡Venga, Piojo! ¡Lolo! ¡Eso, Lolo! ¡No mames! ¡Vene! ¡Por Dios, güey! Tiro de esquina, eh. Me rinco esta ala. No la puedo grabar. Pero allá va el remate. ¡Me lleva la verga! ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rivero! ¡Rivero! El capitán Rivero. Golazo. Un atajazo. Resaliente. Así pasa. La verdad es que así pasa. ¡Gol! ¡Gol! Ahorita se lo voy a conseguir porque ya no tengo. ¡Azul! Valió chosto, amigos. Valió chosto. Puta madre, Chivas. ¡Qué pedo, cabrón! ¡Ay, no mames, puta madre! ¡Me lleva a la riata! ¡No! ¡No te puedo creer, cabrón! ¡No! ¡No te puedo creer esa mierda! ¡No puede ser, güey! ¡Por Dios santo, güey! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Dios, échanos la mano, carnal! ¡O sea! ¡Soy celeste! ¡Es un sentimiento! ¡Que no morirá! ¡Que no morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡No sé qué decir, amigos! ¡No sé qué decir! De tantas cosas que hay por elegir, que te gusten, grabamos Chivas y el fútbol y aquí andamos. ¡Está carlón esto! ¡Está muy carlón! Vamos a dar como doscientos minutos, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Está saliendo sobre el tiempo! ¡No falta, estamos revisando el lugar, está bien así! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Eh, no me venden chelas, viejo culero! ¡Azul! ¡Azul! ¡Puta madre, wey! ¡Azul! ¡Azul! ¡No mames, pendejos! ¡No sean mamones, wey! Nos cansamos de valer reata, wey. ¡Azul! ¡Qué mil mierda! ¡Azul! 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 Se viene el titular para 1, 2, 3, 4 años. ¡Hoy es la confidencialidad! ¡Azul! Otra derrota de Michivas acá en Ciudad de los Deportes. Otra vez 1-0 nomás acá en este estadio. Puro Chilaquín. Amigos, perdimos otra vez acá en este estadio. No nos cae bien este estadio. Otra vez 1-0 contra el Azul. Un saludo padre porque tu equipo ganó. Muy bien. Bien ganado. 1-0 nada más. Pero con eso es suficiente para... Vamos a sumar 3 puntos. Y con Azul sigue de líder. Si vas a ver a qué costo tiene esta derrota. Porque puede bajar de quinto a séptimo, octavo, no menos. Veremos cómo le va el Guadalajara. Gracias por ver este video. Suscríbanse al canal. Regábanos un like, un comentario. Y síganos en redes sociales. Cuídense mucho. Chao, chao.